Buenos días, comenzamos un nuevo micro de Bienestar Animal, gracias por su atención. Y hoy nos vamos a referir a la consulta en los animales de edad avanzada. En función del estado general del perro y de si hay algún problema clínico específico, el veterinario decidirá si aumentar o no la frecuencia de revisiones cada 6 meses en los perros de edad avanzada. Los perros de más de 7 años deben clasificarse como señor, puesto que en este grupo pueden aparecer problemas relacionados con el envejecimiento. No obstante, hay que recordar que este proceso puede empezar 1 o 2 años antes en las razas gigantes y 3 a 5 años más tarde en las razas pequeñas. Es importante realizar una exploración física exhaustiva con un enfoque sistémico. En esta fase podría detectarse gran cantidad de problemas relacionados con el envejecimiento, como por ejemplo en los ojos catarata, en la piel seborrea, en el corazón enfermedad valvular, en los riñones disfunción renal y en las extremidades artrosis. Si se sospecha de algún problema, la atención debe concentrarse en estos inconvenientes concentrados para poder establecer un diagnóstico exacto y aplicar un tratamiento y manejo adecuado. Otros problemas que podrían detectarse a la visita anual de revisión son los siguientes. Atención sanitaria preventiva. El programa de vacunación principal anual más las posibles vacunas secundarias requeridas debe continuar. Los clientes a menudo preguntan si es necesario seguir vacunando a edad avanzada. Es importante recordar que la protección no puede garantizarse más allá de los intervalos descriptos por los fabricantes de vacunas y que si el perro sigue activo y relacionándose con otros perros, sigue siendo susceptible a enfermedad infecciosa y probablemente más ahora que su inmunidad innata sea reducido. Debe seguir aplicándose un programa antiparasitario adecuado durante toda la vida del perro. La alimentación. Incluso cuando no se detectan problemas sanitarios específicos, es importante plantearse si debería modificarse la alimentación del perro. Como ocurre con las personas, el problema más frecuente de los relacionados con la alimentación es la obesidad, que puede dar lugar o predisponer a varios trastornos clínicos, observados sobre todo en perros de edad avanzada. Si no se ha abordado en revisiones previas, ahora se vuelve incluso más importante una modificación de la alimentación. Las dietas para animales senior son específicas para cada etapa de vida y suelen tener menos calorías, lo cual ayuda a afrontar los problemas. No obstante, a veces es necesaria una alimentación con incluso menos calorías para abordar un problema de obesidad significativo. Análisis de laboratorio. Aunque anteriormente se ha argumentado que los análisis de sangre en los perros adultos aparentemente sanos, pueden no tener demasiada utilidad, sí pueden ser más ventajosos en estos perros de edad avanzada, puesto que muchos problemas relacionados con resultados anómalos en sangre pueden cursarse inicialmente sin signos clínicos o con signos inespecíficos muy sutiles. Así, en toda visita de revisión anual es recomendado llevar a cabo un análisis de sangre rutinario. Bueno, obviamente este enfoque es un avance sobre el tema, cada veterinario tendrá su protocolo y sus esquemas para poder evaluar a una animal de edad avanzada, pero obviamente a partir de los 7 años en promedio hay que hacer este tipo de controles para poder tener un enfoque global de la salud del perro y así atender a problemas que ya existen o detectar y prevenir aquellos que pueden ocurrir. Bueno, queríamos tenerlo en nuestro micro de bienestar animal, nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.